Ya, 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 ya Entre los dientes negros, temblores en los dedos, hasta el primero Está feo, la ropa, el pelo y esos gestos de perdido Te oculto en el deseo, mate a mi viejo, te lo dijeron Yo también me veo reo, paso, gano el triple y no me muevo Arréglate, podrías cobrar seguros fraudulentos Y aquí, tocándome los huevos, la droga va a dormir a menos que la tele Conservo mi cerebro, tu mal por no aceptarlo Yo bien por explotar, va a ser un puto rico Río, por eso mato, mi ojete, el que le guste y puta mierda al resto Estoy sentado con mi hermano, ve a los perros Están cortados con la mierda de sus dueños Mi vecino va a aliviar y calentar mi culo Pero, si la mierda viene amigo a los míos Bueno sería, en el consuelo amigo Miradas a los lados desde el lodo Esquivo y mevado, si no me llega Siento la empatía, me lo he currado Pa' poder andar sin ser un esclavo Bucles en el cráneo, ojos pa' adentro DC house, me muevo lento y tú eres un poseso Madrid loco, te invito a acabar preso Del placer de someter, te va a pisar cabeza O de ganas de la guerra en una celda Tanto más capullo que sin estar puesta Imagina con anfeta, reciclo calcetines de colegas A un paso de estar mal visto Hasta por los más listos, por alcohólicos Por terrorina, estoy ahí Triste, un trama más, creciste No quedan ganas de entrar en esa rutina No curro ni a piña Común de puerta de barretto y lista Comunista, víctima del capital Los drogos para no estar ni tan mal Tienes una raya Un día vi a Dios en una Te me dijo, no Marte Un día Dios cuando te falte Coca o gana Me cae la breva Como a Maci Ortega Lara Tiempos de mucha droga y de ama De esconder arma ¡Suscríbete al canal!